si tenemos todos estos dulces finalmente un vídeo muy necesitado que hasta ahora nunca me adentré en el mundo de los dulces aquí en méxico tal vez porque en suiza andaba muy viciado pero ahora sí ahora sí hay que probarlos muchos de estos dulces nunca los he visto antes he probado pocos dulces aquí en méxico pero nunca ha abierto el paladar hacia este mundo le tenía un poco de respeto porque me comentaron que muchos de estos tiene chile y yo pues no soy muy fan del chile entonces se me hacía un poco raro pero ya es momento para probarlo y para empezar voy a hacerme un chocolatito caliente para fusionarlo con todos estos sabores mira aquí tenemos mi abuelita vean qué bonita es con una sonrisa abuelita dime tú qué carita tiene que en cualquier momento seguro me va a dar un chanclazo listos para probar todos estos dulces acompañado por esta ley de la abuelita vamos a desaparecer los dulces vamos a iniciar con los dulces que conseguí en el mercado artesanal hoy qué bonitos vean nada más todos estos colores fue muy difícil tomar una elección pero creo que entre todas las posibilidades tomamos una muy buena elección estamos en el mercado de dulces y artesanías y me voy a dejar guiar por mi suegra mi mamá mexicana y nancy mi esposa los dulces me estimulan mucho mis antojos de embarazo como que yo también me estás contagiando con el embarazo de los antojitos y ya me estoy estimulando a comérmelo todo con los ojos cerrados no puedo agarrar dulces porque todo sería riquísimo hasta patitos tenemos aquí galletitas frutos secos allá que es increíble tiene además lo adornan con esos coloritos lo más representativo es el durazno pasa este es el durazno deshidratado típico aquí de san cristóbal en la mañanita con un cafecito uno variadito toda la semana hoy uno quiere adelgazar aquí en méxico imposible con todo esto tú vas por los colores entre más fosforos entre mejor yo soy más selectivo pero aquí lo agarra todo de un golpe así falta un poco de verde aquí dentro es mucha mucha variedad aquí en san cristóbal este nunca lo he comido pero se ve buenísimo muchas personas se dedican a elaborar el pan tradicional las galletas pato loco para adentro como que es el otro échalo échalo este mazapanazo lo vamos a echar aquí este también me hizo unos ojitos agárralo gracias ya estamos de regreso en el estudio con la compra que hicimos en el mercadito nancy nos va a estar acompañando porque trae el antojito de embarazo pero no solo yo traigo el antojito eh si es cierto yo también que es esto merengue suavemente bésame con todo el merengue de pim pam pum es clara de huevo batida con azúcar ala tiene como la capa de buñelos y adentro está el relleno y eso es como un faasnacht relleno de esta merengue hey te lo vas a acabar ah discúlpame no está muy rico borrachito dime tú esto se me hace demasiado dulce es una capa entera de azúcar prefiero comer esta parte de abajo si siento el licor está bien sabroso es demasiado para mi el pato lo como ves por volarte el pato está sabroso te siente el sabor a huevo eh no sabía que se puede hacer este arte con la yema de huevo muy sabroso este patito este si es muy sabroso está delicioso con el durazno nunca pueden errar pim pam mazapan nuez de cacahuate coroco coroco coca siente el sabor del coco muy azucarado si no puedo decir que me guste o no me guste aún estoy en una área indefinida ahora mismo pero van ganando los que te gustan si si definitivo caseta de mazana etl quetzli es un relleno muy consistente sabroso con un vasito de leche eso tiene relleno de durazno oh melt esa si que esta rica me gusta mucho el durazno esta cocada es diferente esta no esta hecha en el horno que sabe distinta pues tienes el paladar muy desarrollado porque yo no siento mucho la diferencia entre estos dos empanada de queso muy rico no tan fuerte el sabor de queso pero si es percatable disfraz de una empanada pero adentro del pan de queso ahorita vamos a buscar dulces típicos regionales y nacionales aquí en México para eso vinimos en una dulcería típica el abarrote de carmelita lo que nunca puede faltar son las piñatas vean nada mas cuantas piñatas hay yo recuerdo cuando rompí mi primera piñata fue una experiencia única de hecho las piñatas hay que llenarlas antes de romperlas y yo no lo sabía bomba negra osea estos son chupa chups pero que pican una razón por la cual yo no he probado los dulces aquí en México es porque la mayoría lleva chile y yo no estoy acostumbrado a que los dulces llevan chile se me hace una locura tiene chile pero yo quiero mas chile mas chile? es poco chile mas chile que tenga chile para afuera así que salga el chile que pique así un montón que se te caiga la lengua si ahora con el embarazo necesito demasiado chile y para el bebe esto no esta mal el chile por ahora no es muy importante mi hijo quiero que entendamos Nancy quiere chile porque el bebe quiere chile ok ok vale no me riñes bueno esta sección es solo paletas vean cuantas filas prrrr prrrr y del otro lado paletas solo paletas osea que variedad yo conocía dos tipos de paletas la verdad ponlos asi y pareces rambo de paletas que tanto pueden variar las paletas no? seguimos con los siguientes dulces ooooo y con cual quieres iniciar amor? con las de chile miren la paleta hasta el palito oye tiene el chile uy mira nada mas abriéndolo como escurre el chile se huele se huele el chile seco si cuidado que no te huele si huele a chile jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tienes que quitarle el chile Para que lo sepas Para mí es tan delicioso O sea, ¿qué sabor es al final? Sandía, mi amor Cuando ya le vayas quitando Chilito Es muy piter, piter, ¿cómo se dice en español? Tan chiloso La verdad no le encuentro Mucho sabor Algo tan amargo, agrio Y con chile Como que Se me secó toda la boca Nuchita, chocolate, fresa Caramelo y vainilla Me gusta, me gusta ¿Alguna vez habías probado algo así? Solo lo de la Nutella Roca Lota Junior, vean nada más que temible Se ve esto Tiene toda una capa Misteriosa que no se sabe lo que hay adentro Ya está llegando Estas paletas son terribles ¿Cuál capa estoy? Estás en la primera Cinco capas Ya se siente, ¿verdad? Es un mundo Y yo estoy en la primera capa Estas paletas son para niños Para todo el mundo, amor La verdad Quiero quitarme Está picando demasiado la lengua Con bocadín Está muy rico En Suiza hay como los conóperes que son muy parecidos Leche de cabra Paleta sin chile Está bien rico Esa paleta es de mis favoritas ahora ¿Esta también tiene chile, amor? Sí, pero pica menos Aquí pueden apreciar El chile está adentro Sandy Pop Tiene un sabor soportable de sandía A mí no me llama tanto la atención porque no pica Tiene que picar siempre En este momento de mi vida yo deseo mucho el chile Y lo último que compramos en la dulcería son estos paquetes Hay un polvito Cuidado ¿Qué? Está ¿Por qué le das tan recio, amor? Mira nada más y abrí una Estás en México, mi vida Aquí no es así suavecito Se me secó toda la boca Hace un efecto en la boca como de burbujeo Se me endurecen los cachetes por la cara que estoy poniendo No se me hacía apetecible, la verdad Por voluntad propia no los compraría Es que no creciste con esos sabores Eso también es cierto Y por último lo único que compramos en el supermercado Algo que me gusta, aunque no sea de México Pero lo venden en todo México Son estos dulces aquí Que se llaman Bonobón Y esto es lo que encuentras en todo México Las conchitas Son las conchas Aquí a derecha tenemos con sabor vainilla y sabor chocolate Que dice pan de concha porque tiene la forma de una concha Para este pan me encanta Para este pan siempre habrá espacio Y lo siguiente es algo que en mi caso es muy fundamental Cuando llegué por primera vez en México Lo conecto con muchos recuerdos Cuando andaba en bicicleta por México Me cargaban las pilas Este chocolatito Por afuera chocolate Por adentro crema crujiente Gracias Argentina por producirlos Y gracias México por distribuirlos Disfrutamos mucho hacer este video Aunque yo aún me tengo que abrir bastante Así a los dulces mexicanos Pero ha sido lindo que me hayas acompañado en este video Oye está peligroso tu embarazo Porque me tiene aquí enchilado Ahí vio nada más Acabo de llegar Veo toda esta cantidad de dulce Otra cantidad de dulce ahí Pero ¿Qué es esto amor? ¿Traes antojitos de embarazo o qué? Claro que sí Se me hace agua la boca ¡Gracias!